La Asociación Cultural Mio Cid se prepara para celebrar este sábado el vigésimo encuentro con el Cid, una de las citas, por no decir la principal, que organizan. Nosotros esta semana hemos querido profundizar en cómo van a celebrar este encuentro y para ello hemos traído a Calamocha Noticias esta semana a José Manuel Lázaro, que es el responsable de comunicación de la asociación, y también a Santiago Escura, que fue presidente fundador de esta asociación y ahora mismo es expresidente. Buenas tardes y gracias a los dos por venir. José Manuel, Santiago, bienvenidos. Buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, pues faltan pocas horas para la edición número 20 del encuentro con el Cid y posiblemente, como decíamos cuando empezábamos, sea la actividad más famosa de las que hacéis, ¿no? Sí, bueno, ha sido la actividad que impulsó incluso la propia asociación y la dinamizó. Y, bueno, no pensábamos que iba a ser tan permanente, ¿no? En principio, pues llevamos 20 años ya. Han sido 20 años, bueno, cuesta mucho, la verdad, el mantener un evento de este tipo en un pueblo, sobre todo, tan pequeño, ¿no? Pero, bueno, desde el principio la gente, pues tuvo mucha ilusión, lo podrá contar Santiago, que fue el primer presidente, y, bueno, se ha mantenido, pues prácticamente por eso, por el trabajo de la gente de la localidad y, bueno, pues porque se ha ido al final, los propios polleros, pues han querido impulsarla, ¿no? Para que alrededor de ella, pues siguieran el resto de actividades que se han mantenido. Efectivamente, como dice José Manuel, cuando nos planteamos hacer los encuentros con el Cid, coincidía que era el 900 centenario de la muerte del Cid. Tuvimos una propuesta de diputación, que, ¿por qué no hacíamos algo? Empezamos a darle vueltas a la cabeza, y un día nos juntamos en el bar, pues, ¿por qué podemos hacer? Se empezaban a ver ya los mercados medievales. Recuerdo que en Mora de Rubielos habían hecho un mercado medieval, que había quedado muy bonito, nos invitaron a que fuéramos a verlo, y ya decidimos empezar a tener contacto con la gente que nos podía ayudar. Adri, en los primeros años, fue, yo creo que fue el que más apoyo nos dio, económicamente, y luego el resto del pueblo, que se implicó tanto en la fiesta, que pensábamos hacer una fiesta haciendo el 900 centenario, y fíjate, vamos a hacer 20 años haciendo todavía las mismas fiestas. Sí, digamos que se pensó hacer una edición para probarlo, y bueno, pues al final... Ha funcionado tanto que ya lleváis 20 años con ella. Quería decir que mañana, durante una jornada, el pollo del Cid va a retroceder hasta el siglo XI, porque, como bien decíais, implica todo el pueblo, todo el mundo tiene sus trajes medievales, se ambienta el centro de la localidad, pues, para esta ocasión, hay mercadillo medieval, como nos comentaba Santiago, que fue un poco la inspiración de esta primera edición. Contándonos un poco cómo ha ido evolucionando esta cita a lo largo de los años. Bueno, en principio, comenzó, como comenta Santiago, con un mercado medieval, imitando otras fiestas de alrededor, que tampoco eran numerosas, sino que eran puntuales, y la del pollo fue de las primeras. Pero pronto nos dimos cuenta que, bueno, a los 5 o 6 años, 7, que deberíamos darle un cambio, y fijar un poquito más la historia de Rodrigo en la localidad y plantearlo más desde ese punto de vista. Se empezó a hacer bajadas desde el Cerro San Esteban, que quedaban más espectaculares, se trasladó el mercado algún día en concreto del fin de semana, haciendo una fiesta mixta, ¿no?, desde entre mercado en el pueblo y actuaciones fuera, pero al final se fue trasladando la fiesta fuera, se dejó en un entorno ya natural, y fue la manera que creímos en ese momento, pues, por la que tenía continuación, ¿no?, que fuera una fiesta especial, que no fuera como las demás. Además, los pueblos grandes sí que tienen comercio en su interior y valorizan mucho más, pues, aprovechan mucho más las posibilidades de tener público en el centro del casco, pero en el caso del pollo, pues, el bal está suficientemente ya saturado, ¿no?, con la propia fiesta, entonces no hay valor ya que sacar al comercio interior, ¿no? Por eso se decidió al final ya sacarlo, hacer algo especial, y, bueno, yo creo que eso ha sido parte del éxito de esta fiesta contigo. Ya comienza José Manuel, el primer año seguiremos un mercado medieval porque no teníamos ni idea qué podía ser una fiesta medieval, pero, como él ha dicho, nos dimos enseguida cuenta de que los mercaderes no venden, si no venden, no vienen. El primer año les tuvimos que pagar, por supuesto, y ya empezamos a hacer las representaciones, ya cuando empezamos con el teatro, que nos implicamos en el teatro, empezamos a contar la historia del CID, vista desde el punto de vista que el CID habría pasado por el pollo, y empezamos a contar la historia. Y por eso eso nos hizo cambiar los lugares de actuación. Como empezamos, al principio participaban igual 40 caballos cada vez en esta jornada, era un poco complicado movernos en las calles del pueblo. El segundo año ya mucha gente, caballos por medio, niños, y empezamos a plantearnos la idea de hacer lo mixto, salir un poco hacia afuera y hacer las representaciones en el pueblo y fuera. Y al final, poco a poco, dándole la vuelta, pensando en qué haría el CID cuando llegó al pueblo, montaría un campamento medieval, y las representaciones las hacíamos recreando un campamento medieval, más que... porque el pueblo, la verdad, que de medieval no tiene nada. Y, bueno, pues vamos a hacerlo así. Y así lo hemos ido manteniendo hasta que ahora cada vez nos vamos aproximando otra vez más al pueblo. Así es. Bueno, la cita mañana, como decíamos, comenzará con la reunión y con el desfile inicial de las tropas del CID. ¿A qué hora comenzará? ¿A qué hora tiene que estar todo el mundo pendiente allí en el pollo del CID para ver este inicio del vigésimo encuentro con el CID? Sí, bueno, la gente, los participantes en general, empiezan a llegar sobre las 11 de la mañana a la plaza. Haremos un reclutamiento de tropas, intentando recrear un poco lo que hizo el CID en el pollo, que lo que quería era aglutinar ejército y reclutar personas de los alrededores. Queremos hacer ese acto, aprovecharlo para hacerlo por la mañana a las 12, una vez que pase el CID por la plaza mayor y realice el reclutamiento, realizaremos el desfile ya hasta el campamento, donde se inaugurará ya tanto el campamento como el mercado, que se inaugura todos los años, pasando por la estatua del campeador, donde se realiza también algún acto oficial. En ese reclutamiento de tropas, siempre hay grupos recreacionistas de distintas partes, sobre todo de la zona del Levante, sí que soléis tener presencia, ¿no? Sí, además este año tenemos ya un apoyo más numeroso, vienen de Molina de Aragón, recreacionistas, vienen de los de Camín Real, por ejemplo, que todos los años nos apoyan con más cantidad de recursos ya, vienen también Batalla de Cutanda, viene una asociación de Castellón también recreacionista, incluso se hermana con nosotros este año, que hay un acto de hermanamiento después de la inauguración. Tenemos también recreacionistas de Ponferrada, creo que vienen, y bueno, va a haber bastante campamento recreacionista en este 20 aniversario, hemos querido potenciar esa parte de la fiesta, ¿no? Un acto de hermanamiento que comentabas, José Manuel, con la hermandad de Damas y Caballeros del Cid y Doña Jimena en Castellón. ¿Por qué este hermanamiento? Bueno, pues porque varios de sus componentes participan con nosotros en correrías o en otro tipo de actividades, y tenemos bastante contacto, como nos pasa con el resto, ¿no?, con el consorcio del Camino en Burgos, que también le hemos concedido el tercer premio campeador, como con el resto de personas. Convivimos en distintas actividades y al final, pues la relación te hace hermanarte, ¿no?, que es lo suyo al final, para poder colaborar con ellos. Sí, esa es una actividad que la empezamos a hacer así en los primeros años. El primer hermanamiento creo que los hicimos con Vivar del Cid, que ellos también habían empezado con la fiesta medieval, si un año o dos años antes que nosotros. Nosotros fuimos a verlos, ellos nos devolvían la visita y empezamos ya a hacer hermanamientos. También hicimos otros con otra zona de Castellón o de Alicante. Y con los pueblores que tenían medieval, me recuerdo, con Cella, o sea, que actos de hermanamiento habíamos hecho ya bastante. Había un paréntesis, a lo mejor, pero bueno, ahora este, por ejemplo, nos lo propusieron ellos directamente, y bueno, pues accedemos, claro, por supuesto. José Manuel, os comentabas que este año, además, vais a entregar el premio campeador al consorcio Camino del Cid. Para una asociación como la vuestra y, sobre todo, para este encuentro con el Cid, ¿qué significa este consorcio? Bueno, pues principalmente, para la asociación significa mucho, porque desde que hemos comenzado prácticamente con ellos, ¿no? Nos hemos apoyado mutuamente, consorcio y asociación Mio Cid, y nos tenemos un cariño, pues, especial. Porque nosotros también hemos participado en Burgos durante bastantes ediciones, en la Plaza Mayor de la Catedral, realizándole ese teatro. Y bueno, pues lo mismo ha sido en relaciones que hemos tenido, y bueno, nos han incluso premiado con el primer premio Albert Fáñez en su momento, y colaboran con nosotros apoyándonos en publicidad, en redes, prácticamente están encima de nosotros todo el día. Nosotros, o sea, lo queremos agradecer al consorcio, a todas las diputaciones provinciales, a Alberto y a los técnicos que hay allí, a Jimena y a Patricio, que se acercarán el día de la fiesta, pues, todo lo que hacen por la asociación y por el Camino del Cid, y por la zona, por el Giloca también, ¿no? Que, bueno, es un goteo de gente, pero cada vez es mayor, y bueno, todo el mundo quiere ahora ya tener sello, pertenecer al Camino y demás. Nosotros consideramos que han hecho una gran labor, y por eso, pues, de ahí el premio. Bueno, luego por la tarde, una de las citas importantes también es la obra de teatro. Una obra de teatro que en los últimos años, pues, de vez en cuando, realizáis alguna experiencia nueva, ¿no? Contéis la historia del Cid desde otra perspectiva. ¿A qué hora tiene que estar el público para ver esta obra de teatro? ¿Y este año qué vamos a ver en ella? Bueno, pues, este año, que es el 20 aniversario del Cid, la obra de teatro versa sobre Berenguer, su enemigo. Hemos querido, después de hacer el cortometraje también, a lo mejor ha surgido un poquito por eso, ¿no? Porque hicimos el cortometraje de Berenguer, a raíz de la fuente de Berenguer que tenemos, del paraje que tenemos en la localidad, justo al lado del Cerro San Esteban, y que no habíamos explorado todavía. Si comparamos, buscamos la historia Roderici, que dice que acampó en la zona de Calamocha, ¿no? Y la fuente de Berenguer, que es el paraje que tenemos al lado del Cerro San Esteban, y un año antes había estado el Cid allí, pues, bueno, hemos considerado que hay bastantes posibilidades de que Berenguer estuviera allí también, ¿no? Estaba buscando al Cid, estaba reclutando tropas también, como hacía el Cid. Buscaba tropas en Castilla, desde aquí, porque se movían muy fácilmente, pues, a los reinos de alrededor, ¿no? Y eso es lo que vamos a contar un poco en la historia del teatro de este año. No, 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 no. Que vayan mañana por la tarde a ver ahora el teatro, ¿no? Que vayan mañana por la tarde. Más que nada, por comentaros eso, que lo que queremos es también aprovechar y potenciar un lugar de interés potencialmente turístico en el pollo, que al final la asociación es de lo que trata, de aprovechar un poco todo. Esta obra de teatro la realizáis los actores del grupo, del taller que tenéis en la Asociación Cultural MioCid. Además vosotros os habéis implicado a lo largo de estos años también en estas obras de teatro. Contándoos un poco, ¿cómo es la dinámica de estos talleres? Bueno, pues empezamos a hacer el curso de teatro normalmente en diciembre, por ahí. Hacemos unas clases primero sin tener el guion todavía, de preparación, y luego ya nos empezaron a repartir los guiones y a trabajar el personaje. La verdad es que cada año estamos recortando clases, porque económicamente la asociación no tiene medios para eso, y yo creo que se nota en los talleres, que en los primeros años dedicamos muchas más horas, mucha más dedicación, y trabajábamos más los talleres que los estamos trabajando ahora, pero bueno, supiéndolo con la ilusión que tenemos y todo eso, lo vamos a sacar adelante. Es que está un poco preocupado este año el expresidente con el tema del teatro, pero yo estoy muy ilusionado, por ejemplo, porque es el año que más participantes hay, ha habido de casi los 20 años, porque estamos casi 20 en el teatro. Pero digo porque estoy preocupado, porque es que me tiene que dar piel, y José Manuel para dar pie es especial. Bueno, pues esto no sé si hay que estudiar mucho para que mañana se haga bien, ¿no? Insayaremos todo. Pondremos ilusión y lo superaremos. Vosotros, en vuestro caso, ¿qué tipo de personaje se ha representado hasta ahora en las obras de teatro? Santiago, ¿tú, por ejemplo, qué personaje se ha representado? Bueno, yo empecé haciendo CID hasta que ya me quitaron el título, hice amigo del CID, de Pedro, hice de Freyle, hice de Moro, de El Rey Alfonso, bueno, varios papeles los que ya... Esta foto que tenemos aquí delante, concretamente, ¿de cuándo es? Esa es la primera foto, bueno, perdón, es el primer año que hicimos la representación del CID, que casi no teníamos papel, fue preparado el día de antes, y esa fue mi primer Jimena, que es mi mujer, y mi primer caballo que salió a la fiesta. Y la primera vez que hiciste descampeada. Y la primera vez que hiciste descampeada. Y en tu caso, José Manuel, ¿qué tipo de personajes has representado? Pues como los ha cogido casi todos los principales, Santiago, pues a mí me ha tocado de tonto, es un poco del clown, ¿no? Me ha tocado el papel un poco ahí de hacer la gracia, ¿no? Eso son, me ha tocado papeles de un poco de todo tipo, alguna vez pues soldado del CID, soldado de algún caballer, pero pues, y otras veces lo que te digo, medio de bufón, ¿no? Bueno, el teatro han estado bastante más implicados ellos en papeles más fuertes que yo. He estado ahí por participar, pero bueno, he estado siempre un poquito, con un poquito menos de papel, de minutos. Bueno, pues si el desfile de tropas de la mañana y la obra de teatro son actos muy vistosos, es muy vistoso también el descenso de las tropas desde el cerro de San Esteban, donde vemos la silueta de las tropas recortadas sobre el cielo, cómo van bajando con sus caballos. Este año también les animáis a que vayan a pie. Y cómo luego llega el cadáver del CID a esa zona en la que os reunís, ¿no? Sí, sí. Esta imagen para vosotros, este momento, ¿qué significa? Bueno, yo creo que para mí es el momento más emotivo de la fiesta. Yo recuerdo la primera vez que descendimos con los caballos desde el cerro, que cuando llegamos arriba y vimos tanta gente, yo no me podía imaginar, hubiéramos podido arrastrar tanta gente. Y luego, cuando llegas abajo y recoges el cadáver del CID, pues es muy, muy, muy emotivo. La gente, lo que es que lo está viviendo, no son sonrisas. El año pasado recuerdo, va, pues repartimos las antorchas. Va, yo quiero antorchas, yo quiero no sé qué, y todo el mundo participando. Sí, la verdad es que el año pasado se retomó el tema del entierro para desplazar un poquito a la gente hasta el centro de la localidad, hasta la Plaza Mayor. Y se fue a la iglesia, a la puerta de la iglesia, donde se finalizó el espectáculo y gustó bastante. Porque, pues queda bonito, ¿no? La noche, si se aprovecha un poquito, pues también queda bonito. Y yo creo que es un acto de los que va a quedar a partir de ahora también en la fiesta del CID, como fijo después de la bajada de las tropas. La bajada de las tropas la quisimos ampliar también a gente a pie, pues porque también es muy emocionante ver esa bajada, sentirse caballero uno y ver un campamento desde arriba, ¿no? Y que te está observando la gente. Aprovechando las vistas que hay en el Cerro San Esteban y la gente que viene de fuera que no lo conoce, ¿no? Porque ahora ya, pues aquí se empieza a conocer en la zona, hay mucha gente que hace BTT y sube a San Esteban 40 veces, ¿no?, al año. Pero la gente de fuera, pues lo impresiona cuando está, la verdad es que las vistas son espectaculares. Es el acto más solemne, ¿no?, en el que parece que se cierra esta jornada medieval. Sí, sí. Invitamos a todos, bueno, a los que quieran bajar con las tropas, porque repartimos banderas a todos los que quieren, suben con coches y luego pues ya hacen la bajada a pie. Pero que los coches no se ven. No, los coches los intentamos, intentamos evitar que se vea. Que en el siglo XI no había coches. Que en el siglo XI no había coches. Pero bueno, es una manera de facilitar el transporte hasta arriba y luego ya pues hacen el descenso con los caballos y es lo que queda, pues espectacular también alargar esa línea del horizonte, ¿no? Y bueno, así. Sí, es que realmente parece que te estás trasladando a la Edad Media. Cuando ves simplemente la foto de los caballeros y de la infantería, pues es como si realmente se estuviera aproximando un ejército. Sí, es bien. Es realmente impactante, visualmente es pues impactante. Bueno, y este año para la noche traéis una novedad. Un festival de folk rock, ¿no? Sí, sí. El Pollo Folk Rock Festival, si no me equivoco. Primera edición, contadnos, ¿qué vamos a ver en este festival? ¿Quién quiere acercarse a partir de las 12.00 de la noche al Pollo del Cid? ¿Qué va a ver? Bueno, pues hemos tratado también de darle un pequeño cambio a la noche y bueno, aprovechando la entrada en la Junta de Jesús Añón, de nuestro alcalde pedáneo, que es un poco más roquero. Es que, José Manuel, que enseñes el cartel a la cámara para que todo el mundo pueda verlo, si no te importa. Es este. Y pues eso, aprovechando que uno de nuestros componentes de Junta es un poco más roquero y realizó la propuesta, pues nos pareció genial, ¿no? El plantear un cartel con tres grupos. El primer grupo es un poco de sobremesa para todos los que están cenando. Música celta, como podemos ver en el cartel. Sí, música celta. El segundo es el grupo más llamativo y que más va a entretener, que es música western del oeste, ¿no? Son de Zaragoza y la verdad es que son gente muy animada. Este grupo viene con todos los recursos al completo. La verdad es que están deseando venir al pollo y disfrutar con la gente. Y luego, pues el grupo local, ¿no? Del Giloca, justo de los vecinos de Fuentes Claras, del legado metálico, que lo conocerán la gente de aquí. Y también queríamos eso, pues poner gente de la zona que pueda también atraer al público cercano, ¿no? Todo eso va acompañado de técnico de sonido. Estará Disco Móvil Dreams apoyando también el evento y pues poniendo música entre mes, ¿no? Entre actos. Creemos que va a estar muy bien la noche, tanto para los participantes de la cena como para la gente joven que se vaya incorporando y gente no tan joven. Para todos los públicos. Para todos los públicos. Hombre, muy media, Val, no queda, pero... Sí, pero bueno, puede tener su atractivo. Claro, tenemos que dar gusto a la gente. Vemos ahí que comienza a las 12 de la noche. Sí. Así que quien quiera asistir y quien quiera asistir sobre todo desde el principio, que se acerque a esa hora por el pabellón del Pollo del Cid, si no me equivoco. Así es. Es donde se celebra el concierto. Y bueno, que disfrute de estos tres grupos y de la música que se vaya intercalando entre que unos terminan y otros comienzan. Exactamente. Aprovechando vuestra presencia, quería preguntaros por un proyecto que estáis llevando, o que estáis intentando impulsar desde hace tiempo, que es el campamento medieval. Un campamento medieval que por fin este año ha conseguido, por lo menos, una intención de apuesta económica por él, ¿no? Porque Adri Gilo Cagallo canta, ya os ha dicho que os concederá una cantidad de unos 20.000 euros, si no me equivoco, para llevarlo a cabo. Sí. Contadnos un poco qué se va a hacer con este dinero y, sobre todo, qué es este campamento medieval. ¿Dónde queréis ubicarlo y qué se podría encontrar en él? Bueno, el campamento medieval, tenemos ya un plan de viabilidad que se realizó hace unos años, también apoyado por Adri, que aportó una cantidad de dinero. Y, bueno, ese plan está realizado, lo que pasa es que es un plan objetivo, digamos, que era de varios millones de euros, pero bueno, que sirve muy bien para eso, para dirigir, ¿no? Para dirigirte hacia el destino que quieres. El destino se puede llegar por muchos caminos y, bueno, la verdad es que le hemos planteado ahora un camino sin mucha inversión, ¿no?, y para que dos o tres personas trabajen durante un par de años en, pues eso, en encontrar la manera de que la evolución sea más rápida, ¿no? Tanto en el compromiso ya del suelo, como estamos en concentración parcelaria en el Pueblo Ancid. Hemos solicitado terrenos al ayuntamiento para esta y para otras cosas que consideramos de interés de cara a la asociación y a la localidad y, bueno, y para, pues eso, para darle un empujón al proyecto, ¿no? Esos 20.000 euros han tenido la máxima puntuación en Adri y también lo hemos podido conseguir pues porque generan empleo, lo que es mano de obra y es uno de los objetivos de estos planes ahora de desarrollo, la creación de empleo. Hemos ido por ahí y, bueno, pues creo que lo vamos a conseguir y vamos a darle un impulso a través de ahí. ¿Qué significaría este proyecto para el Pollo del CIR Santiago? Bueno, pues, yo quería añadir que al principio era un proyecto muy ambicioso y hablábamos de 6 millones de euros. Entonces, cuando hablabas de 6 millones de euros, asustaba. Yo creo que dándole el cambio que le vamos a dar ahora sería ir preparando un campamento poquito a poco e ir consiguiendo objetivos, pero a más a largo plazo, no invertir 6 millones de euros que realmente nadie estaba por apostar por tanto dinero. Yo creo que sería un centro, un centro medievo para poder hacer recreaciones y para que la gente pudiera participar, igual que colegios, gente que le gusta el medievo pudieran hacer allí conferencias. Sería dar un cambio a lo que en principio pretendíamos que fuera un campamento vistoso y eso, pero que esto yo creo que tendría muchas más actividades. Es, digamos, plantear un proyecto de turismo, más de turismo activo, porque patrimonio hay en la comarca, pero el tema es enseñar y aprovechar ese patrimonio. Falta, digamos, un poco de actividad en la zona turística de excusa, para que te visiten y estén. Una vez que estén, patrimonio para enseñar ahí y para disfrutarlo también. Entonces, desde la asociación consideramos este proyecto desde hace años ya básico, pero el objetivo de 5 millones de euros es el objetivo final y no tiene por qué ser el último objetivo, o es ser variable. Entonces, se planteó eso, pero desde colocar 10 tiendas medievales, que puede valer, yo qué sé, 20.000 euros, a hacer un proyecto de ese tipo como estaba objetivo, pues hay un camino o una banda en la que te puedes mover. La verdad es que desde las instituciones, no sé, nos han apoyado, pero bueno, al final, digamos que, bueno, tampoco pasa nada, ¿no? La asociación ha tenido, está teniendo ilusión con eso y una cosa u otra saldrá, sea más o... Perdona, cuando presentábamos el proyecto a todo el mundo le gustaba y decía, uy, qué bonito, que... Pero a la hora de soltar el dinero... Madre mía, cuesta más. Ha coincidido también la crisis económica que ha llegado desde el 2007, justo cuando el proyecto estaba empezando, y es normal, ¿no? Que ni la iniciativa privada ni las instituciones públicas pues tengan esa posibilidad a lo mejor de echar una mano, ¿no? O de tener miedo de empezarlo, porque es más a lo mejor el tener miedo de empezarlo. Yo creo que esto es importante para romper un poco el hielo y empezar a soñar ya. ¿Cuál es el primer paso para que ese proyecto se ejecute? Como con la fiesta del CID, ¿no? Pues empezar, empezar para empezar a soñar, ¿no? Es importante. Además, el Ayuntamiento de Calamoche, a través de la Fundación San Roque, ya ha manifestado en estos últimos meses que tiene la intención de apoyar también a la Asociación Cultural Miócid y en concreto, pues apoyar este proyecto, ¿no? Ha sido exactamente por ellos, ha sido un proyecto colaborativo que se ha presentado en la ADRI, pues Asociación Cultural Miócid, Fundación San Roque y Centro de Estudios del Giloca. Esas tres instituciones presentan un proyecto, todo ADRI, Giloca Gallo canta y, bueno, es el que ha salido, pues eso, subvencionable, ¿no? Creemos que es importante también por eso, por el apoyo del mismo Centro de Estudios, que consideramos que es una asociación, pues también importante en la zona, y del propio Ayuntamiento de Calamoche, que es el primero que te tiene que apoyar, ¿no? No sé si podemos manejar fechas de cuándo se comenzará a redactar este proyecto o a trabajar en él o cuándo podríamos tener los primeros resultados. En teoría, empezar a trabajar hay que empezar ya, en un mes, dos meses. Los primeros resultados, pues, en dos años, un año y medio, el año que viene, a finales de año, aproximadamente por ahí, ya lo que sea. Bueno, estaremos pendientes en cualquier caso. Por último, antes de despediros, repasando un poquito vuestra biografía, la Asociación Cultural Miocid se constituyó en 1989, antes de comenzar esta entrevista, José Manuel apuntaba, es que sobre el mes de abril, más o menos. Sí, creo que era así. Eso supone casi 30 años de actividad. Yo no sé si, Santiago, tú que fuiste el primer presidente, fundador además de esta asociación, te esperabas que la asociación fuese a ser un ente tan dinamizador, casi podríamos decir el principal dinamizador del Pollo del Cid, de la localidad, realizando el encuentro que cumple este año 20 años, realizando el propio corto que ya José Manuel vino a presentar aquí junto con Raúl Hernández, el director de este corto, realizando las correrías, realizando actividades deportivas, realizando talleres como el de teatro, fotografía. ¿Con qué objetivos nació esta asociación? Y no sé si esperabais que evolucionase en este sentido. Por supuesto que no. Creamos una asociación porque entonces empezaron a crearse asociaciones en todo sitio. Era la única manera de conseguir algo de dinero para empezar a hacer actividades. Pero ni por imaginación, aquel día pensamos en que podríamos llegar a lo que hemos llegado. Ahora, vamos, si no hubiera sido por lo del noveno centenario y empezáramos a ver lo de la actividad medieval, pues hubiera sido una asociación que hubiera llegado haciendo actividades pequeñas como cualquier asociación las está haciendo y, por supuesto, que no hubiéramos llegado a estos objetivos. Imposible. Además, con la dificultad añadida de esa despoblación rural que en el momento que se creó habría 400 y pico habitantes en el Pollo del Cid o 500 y ahora hay 180. Y aún así ha habido un incremento de actividad bastante considerable. Entonces, yo creo que tiene doble mérito y que los socios de la Asociación Cultural del Minoci se merecen todo por parte de la Junta. Lo que estamos orgullosos es que es una asociación con 300 y algún socio, ¿no? 300, no. 315 hasta hace una semana y 330 de una semana por aquí. Entonces, a pesar de los fallecimientos, que fallecen 10 vecinos, a lo mejor cada año, 8 o 10 vecinos, pues bueno, estamos 330. Estamos más que hace... Dado que es lo que digo, en la última semana hemos incrementado 12 o 14 socios y es una cosa llamativa porque se han inscrito todos los alumnos del Pollo del Cid, del cole. Que además hacen un coche en una fiesta medieval y también esperan en el Cid. Que hicieron fiesta medieval para celebrar este 20 aniversario y que van a estar haciendo títeres con nosotros también por primera vez por la mañana en la jornada del sábado y que estamos encantados. Con ellos, vamos. Entonces, eso todo son cosas positivas, ¿no? Que se van generando cuando haya actividad. Cuando creamos la asociación, yo creo que tenemos 60 o 70 socios al principio. Y a partir de que empezamos a celebrar la primera fiesta medieval fue cuando fue el boom y la gente empezó. Bueno, pues tenemos que apoyar, tenemos que sacar esto adelante. Es complicado. ¿Cuánto cuesta ser socio de la Asociación Cultural Miosis? Una miseria. Bueno, 10 euros al año es lo que cuesta. Lo que pasa que luego determinados talleres, por ejemplo, como los dulceineros, ¿no? Taller de Dulceina, con las actuaciones del año y la colaboración con las localidades, pues nos van pagando un poquito los gastos y nos vamos financiando el curso siguiente, el taller siguiente. Entonces, nos garantizamos con la propia actividad, nos garantizamos el taller del año siguiente. Hay que decir que los dulceineros es que están en muchísimos eventos de nuestra comarca. Por ejemplo, ¿no? Que ha sido un taller que ha salido de la Asociación Cultural Miosis y ahora la verdad es que, no sé, pero estamos en todos lados ahora. Y la verdad es que servimos para eso. Notamos que nos quieren y eso, que quieren que estemos con la gente, colaborando con ellos y cada vez nos piden, nos solicitan más, ¿no? ¿Qué retos quedan por conseguir para la Asociación ya para terminar? ¿Retos? Al margen de ese campamento medieval, ¿no?, que es el principal objetivo. Sí, yo creo que el mantenerse en un pueblo, en una zona rural, o en un pueblo como el Pollo del Cid, el mantenerse. Si la Asociación se mantuviera como está, pues sería un éxito ya. Bueno, pero yo este año, por ejemplo, estoy muy contento porque ha empezado a participar gente en el teatro, gente nueva, gente con ilusión, con juventud, que nos van a renovar, ¿no? Eso es gracias a que la Asociación se mantiene y que sigue teniendo actividad, ¿no? Y hay gente en la Junta, hay colaboradores, porque hay gente que... Lo importante de la Asociación Cultural Mio es ese segundo plano, ¿no? Porque en la Junta no hay mucha gente que quiera venir aquí a hablar o que quiera tener relaciones con instituciones o llevar una labor administrativa, pero sí que a uno le gusta el deporte, a otro el teatro, tal. Y si delegas esas tareas y les delegas la responsabilidad de esas tareas a ellos, bueno, la responsabilidad, digamos, última, si se la queda la Asociación, mucho mejor, pero sí que le delegas un poco la tarea en sí, ¿no? Es el éxito porque cada uno tenemos muchos delegados vecinos y socios que nos facilitan casi todas las tareas y las realizan ellos principalmente. La Asociación simplemente está detrás de apoyándoles, quitándoles responsabilidad y realizando la publicidad y otras cosillas. Y creo que es el éxito ese, porque también hay mucha gente, lo que te digo yo, vocales, que no son vocales, pero colaboran en actividades. Bueno, pues Santiago, no sé si vas a comentar algo. Sí, va a decir que mientras haya un pollero que sienta al medievo, pues el pollo nunca morirá. Rodri. Bueno, pues hacemos llamamiento aquí a todos los calamochinos, a todas las personas que nos estén viendo, habitantes del municipio de Calamocha, de la comarca del Giloca, de donde sea, que vayan mañana al pollo del Cid, que no se pierdan ese encuentro con el Cid que cumple 20 ediciones ni más ni menos. Y nada, pues simplemente os despedimos. Santiago Escura, presidente fundador de la Asociación Cultural Mio Cid, ahora mismo es presidente pero sigue siendo miembro de la asociación, y José Manuel Lázaro, responsable de comunicación de esta asociación. Muchísimas gracias por haber venido esta semana a Calamocha Noticias, y esperamos que el vigésimo encuentro con el Cid sea un éxito, y que sigáis acumulando éxitos tanto en esta como en todas las actividades que realizáis. Gracias a ti por invitarnos y transmitir al núcleo de población las actividades que vamos a hacer. Invitaos a la fiesta, a que bajéis del Cerro San Esteban, o a que lo veáis desde el campamento. Bueno, pues muchísimas gracias.